Amigos de las orquídeas tengan ustedes un muy cordial saludo, en esta ocasión vamos a conocer una más de nuestras especies de orquídeas latinoamericanas, se trata del Sirtuchilum Diceratum, es una especie originaria de Colombia y Ecuador, su hábitat en la naturaleza se encuentra entre los 2.800 y 3.200 metros sobre el nivel del mar, es decir dentro de nuestro trópico es una especie de clima muy frío y de bosque de niebla, pueden ver la forma de sus pseudobulbos y su tipo de crecimiento, es una planta de crecimiento sespitoso y rizomas relativamente cortos, su pseudobulbo termina en dos hojas apicales, la inflorescencia es basal y con una longitud máximo de 2 metros, siendo su promedio normal aproximadamente un metro. Su ara floral es terete y posee varias panículas, cada una con alrededor de entre 5 y 10 flores, estas flores son de color café y amarillo, los pétalos generalmente son de unas tonalidades diferentes a los cépalos, y los bordes de estos con respecto a los cépalos se pueden ver acá que son ligeramente ondulados, el tamaño de la flor es de 40 milímetros o 4 centímetros de altura por 3.5 o 35 milímetros de envergadura, es una planta de hábitos epífitos aunque también se logra encontrar de manera rupícola, la altura máxima de la planta es de 50 centímetros, cuando la encontramos viviendo en el piso o de manera rupícola no es la forma natural de esta especie, generalmente es porque la planta ha caído de algún árbol y se encuentra viviendo sobre pisos muy duros o rocas y sus raíces se desplazan de manera horizontal y muy superficial, cubiertas generalmente con hojas de árboles del medio, admiten el sol directo por muy pocas horas y en la naturaleza nunca se encuentran expuestas al sol directo durante mucho tiempo, generalmente se encuentran bajo las ramas de árboles muy grandes o en el piso bajo la sombra del bosque, no es una especie muy fácil de cultivar debido principalmente al clima, debido a que éste debe ser muy frío, húmedo y ventilado, en cuanto a la planta dentro de los irtuchilums es una especie relativamente fácil en el sentido de que su crecimiento es muy relativamente compacto, debido a que tiene unos rizomas muy cortos, la planta no es muy alta y su vara floral tampoco es tan grande. Estas no son especies que sean comerciales, es decir que usted las encuentre en algún vivero, de hecho esta planta la encontré hace unos cuatro años al borde de una carretera a la que le habían hecho mantenimiento y no sabía exactamente qué era, sin embargo pues recogí estos pseudobulvos, la traje y la cuide brindándole más o menos el ambiente propicio en que la encontré, es una especie que usted no encuentra tampoco ni llega a ver en las exposiciones de orquídeas y tampoco existe mucha documentación con respecto a ella, por lo cual voy a aprovechar este vídeo y vamos a hacer una pequeña descripción o ficha técnica de la planta. Su nombre científico actual es Sirtuchilum disceratum y el autor es Linden y Klein. Sus nombres anteriores o sinónimos son Sirtuchilum falens, Oncidium disceratum y Oncidium falens. La siguiente es la descripción vegetativa. Es una hierba epífita de crecimiento simpodial de 50 centímetros de altura. Pseudobulvos elípticos comprimidos dorsoventralmente y cubiertos por vainas de hojas antiguas de coloración marrón claro. Características foliares. Hojas alternas simples entre 10 y 36 centímetros de longitud por entre 3 y 5 centímetros de ancho. Densiformes, levemente conduplicadas, membranáceas, genación paralela notoria, nervio central engrosado por el embés, base cuneada, ápice agudo y dos hojas apicales por pseudobulvo. Características florales. Inflorescencia basal racemosa de entre 1 y 2 metros de longitud. Ráquis verde. Brácteas de la inflorescencia y brácteas florales eteretes. Foliosas, color beige, flores sigomorfas, cépalo ocre, pétalos ocre con manchas transversales amarillas. La velo con un callo amarillo en la base, en la parte media ocre y en el ápice amarillo de margen irregular. Columna de verde a ocre, dos pares de políneos de color amarillo. Bueno mis amigos hemos conocido una más de nuestras hermosas orquídeas. Muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.